qué tal amigos entrando a m squared les tenemos una fórmula de cómo mantenerse en forma y moda la tienda fly street life es la variable de esta fórmula donde mason lleva puesto una chaqueta de la marca acex combinando con unos jeans del estilo skinny unas botas negras de la marca timberland este año veremos el rojo como uno de los colores más populares de los hombres y aquí hay ven lleva un buen ejemplo de cómo implementarlo a su vestuario con una camisa blanca y la chaqueta del estilo varsity la combinación de unos new balance rojo keeps you looking fresh y siquiera un estilo hipster pues jade lleva unos jeans del estilo skinny con un pullover sencillo y los niveles de la sensu multi color ya sabe que está aquí en moda men este es su afirmado de la moda regresamos con más para tu hijo esas modas están perfectas para tu hijo clarita él es un adolescente casi ya mi hijo va a ser policía una de los que puede estar vistiendo así un poco más fallo no mi hijo de policía y él tiene que llevar uno cuando va a ser el tiempo de ocio esos tiempos de ocio los fines de semana puede vestir así cuando vaya con sus amigos al cine cuando yo sé que es moda y todo pero este no pero se ve en práctica se ven como mientras que mi hijo viva en mi casa no va a usar eso esa ropa pero que tiene de mar esa ropa yo la veo muy bien bueno pero no para mí están son ropas de como deportivas y cómodas y a la vez están de moda es la moda de ahora no yo sé yo sé pero no 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 yo soy a la vieja usanza hay que ir a la tienda y buscarle que te acompaña ya y le compras esa ropa carlos si tanto quiere comprarse no es que es ropa para muchachos jóvenes es ropa para la juventud me pareció muy bien no 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 yo creo que hay para todos los gustos quizás un poquito más joven si le hubiese dejado que lo utilizara pero ya está pasando de ser teenager a ser un hombre donde tiene que pensar que no se puede vestir así no dice los reguetoneros que se siguen vistiendo así con 30 y 35 años pero bueno pero son artistas si mi hijo estuvieran en el mundo nuestro yo le yo lo juicio y los pantalones esos que son que el que como se llama el tiro les llega en la rodilla le llegan como que tenía puesto david ferrari el cantante italiano y la frente pero esos pantalones esa es la moda eso para los que lo tenemos grande grande pero bueno pero está muy práctica si mi hijo fuera artista si me gustaría que se vistiera así pero gracias ayuda y por supuesto a nuestro víctor por mantenernos siempre a la moda y ustedes en casita saben que pueden visitar la página de facebook para más información sobre todos estos estilos de fly street estado puntocom para conseguir los mismos looks así mismo es y bueno amigos ahora pasamos algo totalmente diferente les dejamos a continuación con nuestro snack de hoy que puede disfrutar preferiblemente en las mañanas así que vamos a verlo es un snack muy saludable vamos a ver de qué snack se trata te gusta comer frutas si la respuesta es sí pues bien por ti pero si es no embúllate a probar mi recomendación para lograr una vida saludable y combatir algunas enfermedades tales como la anemia consumir ensaladas de frutas que contengan vitamina c como cítricos kiwi frutas tropicales y las que poseen antioxidantes son de gran beneficio para el corazón sirven para perder peso con facilidad proporcionan más energía cuando haces ejercicios disminuyen la presión arterial ayudan a detener el proceso de envejecimiento además éstas son fáciles de elaborar y gracias a su contenido de agua y otros nutrientes importantes para el organismo del cuerpo logran producir un efecto saciante que quitan el hambre y la sed quieres más fruta fruta que quiero fruta bueno ya lo saben amigos si quieren ustedes tener buena salud no tienen más remedio que tomar mucha fruta porque realmente yo estudiaba en el colegio que el hombre es frugívoro o sea ni tan siquiera herbívoro sino frugívoro esa base de frutas de manzanas de plátanos papayas en fin todo eso pues francamente es lo que se tiene que comer para mantener una buena salud ahora nos vamos a una breve pausa pero quédese con nosotros porque al regresar les contaremos qué sucedió tal día como hoy un 12 de marzo en el mundo y más adelante la entrevista al padre cirilo que está muy interesante así que permanezca en buenos días latinos no se vaya una tina yo latino